¿Cómo dice un dicho? Sí, maestra. Vengo a darme de baja. ¿Cómo quedarte de baja? ¿Pasó algo? ¿Tuviste algún problema? No. Es simplemente que no pienso acabar la escuela. Bueno, ¿y por qué no? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Qué pasó? No. Es simplemente que yo ya lo he hecho mil veces. Yo me siento como una pérdida de tiempo. Yo no sé por qué vengo aquí a disque estudiar. Si yo sé que no lo voy a necesitar para lo que yo me pienso dedicar. Bueno, ¿y si no es indiscreción? ¿A qué te pretendes dedicar? ¿Que no necesitas estudios? Esos serán mis asuntos, maestra. Por lo menos deme de baja por ahora. Martín, déjame decirte algo. Eres un chavo con mucha suerte. ¿Sabes cuántos otros no quisieran estudiar en esta escuela tan privilegiada? Tienes muchísima suerte. Yo creo que lo deberías reconsiderar. ¿Sabe qué, maestra? Me parece perfecto. Si conozco a uno de esos chavos que usted dice, pues véquelo. Y déjame que tome mi lugar, porque yo ya no pienso venir aquí a la escuela. Con permiso. Bueno, aprovechando que están aquí todos reunidos, quiero comentarles que a partir de mañana ya no voy a ir al colegio. Otra vez con lo mismo, Martín. Apenas tienes 15 años y no has terminado ni la secundaria. No la voy a terminar, mamá. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? A mí la escuela no me interesa, no me importa. Ya estoy harto de ella. A mí me urge trabajar y empezar a ganar mi dinero. Pero no lo necesitas. Sabes que desde que murió mi hermano me hice cargo de los gastos del colegio. Vivi acaba de entrar a la universidad y obvio tú también vas a tener esa oportunidad. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé, tío. Pero aunque tengas un chorro de lana, porfa, te pido que no la tires, ¿sí? Porque la neta yo ya no quiero estudiar. La neta siento que no me sirve de nada. A ver, lo que pasa es que eres un flojo y nunca te ha gustado estudiar. A ver, no, hermanita. Fíjate que no. Todo lo que yo sé, edición, producción y efectos de video, lo he aprendido yo solito. A ver, pero eso no quiere decir que no puedas estudiar o que no tengas que estudiar. A ver, a ver, no me van a convencer, ¿ok? No voy a regresar a la escuela. Además, es claro que yo estoy en otro nivel mucho más alto que el resto de mis compañeros. La neta me aburre ir a perder el tiempo. Hijo, tú no estás por encima de nadie. Solo, ¿sabes? En esa área específica, un poquito más. Pero eres un inmaduro, ¿eh? ¿Sabes qué? Ser un inmaduro. Pero prefiero que lo sepan a mentirles y engañarlos con que sigo estudiando. Porque sería muy fácil engañarlos. Así que, tío, porfa, ve y checan. Dije, ya me di de baja, por favor. No, Bernardo, de ninguna manera, por favor. Hijo, ¿estás totalmente seguro? Sí. Y es más, desde mañana mismo comienzo a buscar trabajo. Así que, porfa, considérame en tu casa productora, ¿no? Yo quiero ser como tú. Y si no, pues ya de plano por lo menos recomiendo. Así que, bueno, como lo hizo, buen provecho. Bernardo, por favor, ayúdame a convencerlo de que sigue estudiando. Cuñada, sí te voy a ayudar, pero apoyándolo. Tengo un trabajo para él en mi casa productora. No puedo creer que digas eso. En vez de solaparle su capricho en mi hermano, deberías apoyar a mi mamá. Entienda. Martín ya está decidido y no podemos forzarlo a estudiar. Si no es conmigo, va a buscar trabajo en cualquier otro lugar. Así que yo prefiero tenerlo cerca. No, yo no voy a aceptar. Así que habla directamente con Martín. Es necesario que vayas para formalizar su contratación y que estés perfectamente enterada de cuánto va a ganar. Pero sobre todo para que firmes tu aprobación de que estoy empleando a un menor de edad. ¿Qué, mamá? ¿Qué voy a desayunar? Nada, hijo. Ya que decidiste no estudiar, pues tú solo te vas a hacer tu desayuno. Ay, mira, de hecho, te hice una lista de responsabilidades en la casa que de ahora en adelante tú te vas a encargar de cumplir. Mira, lee muy bien para que las memorices. Y desde hoy empieces con eso, chiquito lindo. Ah, oye, y a las cinco te espera fuera de mi trabajo para ir a la oficina de tu tío. Tiene un trabajo para ti, te va a contratar. Vamos, hija. No sabía que él mismo apoyaba a Arera, obvio. Ahí te encargo, hijo. Vámonos, vámonos. Bye. 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 ¿Qué onda, hermanita? ¿Te vas a tu rebaño de ovejas? Ay, cada vez estás más insoportable, ¿eh? Desde que empezaste a trabajar te sientes el rey del universo. Es que simplemente ahora sí me siento yo. Estoy disfrutando de la vida. No, sí se nota. ¿Me puedes decir a qué hora llegaste ayer? Ay, mamá, a ver, cálmate, cálmate. No sé, no me fijé, ¿ok? Era las once de la noche. ¿Qué te pasa, Martín? Cada vez llegas más tarde. Lo siento, perdón, pero es que así es la chamba, ¿entiende? Luego me tengo que quedar porque surgen imprevistos y así me tengo que quedar a la hora que sea necesaria. Ah, bueno, yo le voy a preguntar a tu tío Bernardo a ver si es cierto. No seas ridícula, mamá. Oye, ¿qué te pasa? No le hables así a mi mamá, ¿eh? Tú no te metas. Entiende, Martín. Aunque trabajes, tienes 15 años y no puedes hacer lo que se te venga en gana. Llegar a la hora que quieras y no darme ninguna explicación. Y el colmo, no cooperas con nada aquí en la casa. Ay, ahora resulta que además de que trabajo, tengo que trabajar aquí también en la casa, ¿no? Pues sí. Pues no, fíjate que no le voy a hacer. Con permiso. Ay, Dios mío. Otra vez llegó tarde Martín, ¿verdad? Ajá. Eran como las 12, pero llego borracho y no quise ni hablar con él para no pelearnos. Se pasa, mamá. Ya sé. Oye, por cierto, hablé con mis amigos de la universidad. Ajá. Y una de mis amigas, su mamá es psicóloga, entonces me dijo que te puede ver con gusto. ¿En serio? Muchas gracias, hija. Te amo. Mamá, te mando el contacto por mensaje para que le llames. Ok, por favor. Vale. No, mamá. ¿Tienes algo para el dolor de cabeza? Siento que me va a estallar la cabeza. Busca en el botiquín de mi recámara. Allá hay pastillas. ¿Sabes qué? No. No voy a ir a trabajar, me siento muy mal. Pues avisa para que sepan. Y para justificar tu falta y que no te descuenten el día, vas a tener que llevar una constancia médica, ¿eh? Ay, no, no, no. Tampoco es para tanto. No necesito ir al doctor, simplemente me siento mal. Pues entonces te van a descontar el día. Mamá, por favor, ¿le puedes hablar a mi tío? ¿Puedes decir que estoy muy enfermo? No, hijo. Como bien dijiste, yo no puedo meterme en las cuestiones de tu trabajo y menos dar la cara por ti. Y si el jefe no fuera tu tío, jamás se te hubiera ocurrido pedirme que yo lo hiciera, ¿verdad? Bueno, ya. Nada más es un favor. Nada más es un favor, pero por eso te cuesta mucho trabajo, ¿no? Mira. Qué mala onda. Si mi mamá realmente te viera mal, te lleva al doctor, pero no. Lo que tú tienes es una súper cruda. ¿Por qué mejor no te la cura solito? Sí sabes que eres nefasto, ¿verdad? Por eso no tienes ni novio, Fito. Martín. Mamá, ese niño necesita un psicólogo. Ya sé. Sí, Nancy, dime. Sí, Nancy, dime. Bueno, entonces, si no hablo para dar una razón, dile a Fermín que le descuente el día. Gracias. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo te fue? Muy bien. Oye, ¿y tu hermano? Mira. ¿Qué onda, mamá? Como que se te hizo un poquito tarde, ¿no? Sí, hijo. A ver, siéntate, por favor. Ok. ¿Sabes, hijo? Sí, hijo, he estado pensando mucho y definitivamente yo ya no quiero seguir pelando contigo. Ay, perfecto, mamá, gracias. Pensé que nunca iba a escuchar esto. Estarás consciente que la situación no puede seguir así porque es desgastante para todos nosotros, así que tenemos que hacer algo para que esto cambie, ¿verdad? ¿Tienes algún plan o algo así? Sí. Quiero tratarte como un adulto, Martín, porque las decisiones que has tomado está muy claro que eso es lo que quieres, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ya que tú decidiste dejar tu vida de estudiante para meterte en un mundo de adultos, inmediatamente adquiriste también responsabilidades y obligaciones de adulto. Pues obvio. Bueno, entonces estás consciente que a partir de ahora vas a cooperar obligatoriamente con los gastos de gas, luz, teléfono, internet, el súper, y la cantidad va a ser significativa para que represente una tranquilidad para mí y deje de matarme tanto en el trabajo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que significativa? Sí, Martín, a que solo te vas a quedar con el 10% de tu sueldo para gastos personales. Oye, ¿qué te pasa? Estás loca, mamá. Y creas que lo voy a aceptar. No. No es negociable, Martín. Así van a ser las cosas. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. Tú no puedes obligarme. Es mi dinero, yo hago con él lo que quieras. Sí, pero esta es mi casa. ¿Ah? ¿Sabes qué? Yo no tengo la culpa de que tú no puedas darme lo que yo necesito. Yo no quiero esta vida de mediocre, entiéndelo. Justamente por eso estoy trabajando, para ganar mi dinero y comprarme mis cosas. Obviamente no te voy a mantener ni a ti ni a mi hermana. ¿Te quedó claro? Bueno, entonces, si tú puedes darte todo lo que yo no puedo, lo mejor va a ser que te independices. Y así te haces cargo de todos tus gastos. ¿Ah? ¿De tal? Sí. Te lo estoy diciendo muy en serio, Martín. ¿Sabes qué, mamá? Sí. Me parece perfecto. Ahí está. Muchas gracias por darme esa libertad. Por fin voy a poder hacer lo que quiera sin dar explicaciones a nadie. Es más, ahorita mismo comienzo a buscar depa. Muchas gracias, mamita. ¿Vas? 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 ¡Gracias!